Bienvenida, adelante, señorita. Taifu, mira cómo estás. Basta ya, no lo hagas. De verdad, ¿no crees que es demasiado? No me mires. ¿Por qué? Sabes, puedo comprender mi propia situación. Y me avergüenza. Por eso bebo. No vine aquí para avergonzarte. Tengo a un amigo frente a mí, a quien quiero mucho y en quien confío. O más precisamente, su sombra. Su sombra. Sin mi hija, no soy más que una sombra, Demet. Nada más. ¿Me prestas el cuaderno de historia? La profesora escribió muchas cosas. Si quieres, lo fotocopias. Bien, gracias. ¿Quieres los cuadernos de matemática y geografía? Ajá, sí. Te daré el cuaderno de filosofía. Bueno. Física, química, biología también. Ajá. Ya entiendo. Cualquier cosa, menos que hablemos de Keremu Barish. Exactamente. ¿Es que no tienes curiosidad? Claro que no. Bien. 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 Está bien, me muero por saber. Cuéntamelo todo. Sabía. Escucha, Barish ya estaba como siempre. Digo, contemplativo. No muy bien. Y Kerem estaba igual. ¿Qué significa que Kerem estaba igual? ¿No pasó nada más? Ah, sí. Casi lo olvido. Melissa desmayó. ¿Qué? No es así tan fácil. Pero dijo que lo sentía. Sí, ¿y a mí qué? Pondré sus palabras en el congelador. Entonces tienes algo en mente. Exactamente. ¿Te parece si nos sentamos en algún lugar? Así podremos beber algo y hablar más tranquilas. Me encantaría, pero tengo cosas que hacer. Sé lo que tienes que hacer. Irás a ver a Zeynep, ¿verdad? No. Jack Moore me dijo que está enferma en casa. Creo que tiene dolor de cabeza. Te enteras de todo tan rápido. Begum. ¿Qué? Te acercaste mucho a Zeynep y te olvidaste de mí, ¿no? Tú siempre serás mi mejor amiga. Zeynep es otro tipo de amiga. Claro. No me discutas o voy a desmayarme aquí mismo. Ya, ya, está bien, no lo hagas. Te diré algo, pero no te enojes. Dime. Te ves cada día más delgada y estoy preocupada. Ya casi no estás comiendo. Tienes que dejar de hacer dieta. Sí, no te preocupes, amiga. Te hablo en serio. Siempre dices lo mismo. Bueno, te digo que lo haré. Bueno. Entonces me voy a casa. Bien. Llámame cuando llegues a casa. Sí, nos vemos. Adiós. Hola, Axel. Soy Melis. ¿Estás libre ahora? Pero ahora está bien, ya se recuperó, ¿verdad? Pues sí. Tu mejor amiga está bien. ¿Qué dices? Tú eres mi mejor amiga y lo sabes. Ay, ¿sabes lo que pasó? Entré a la sala. Había unas flores en el escritorio de Melis. Yo creo que fue Kerem quien las envió. Genial. ¿Estás celosita? Oye, no sé de qué hablas. Y además no entiendo por qué todo gira en torno a Kerem. Porque tengo curiosidad. No me dices nada. Tengo que preguntarte mil veces. No me dejas más opción. Eso es porque no hay nada que contar. No estás confundida. No estás pensando en Kerem. Todo es como antes. Lo siento mucho, amiga, pero no te creo. Digo, si tú me dijeras que Kerem no te gusta, que no sientes nada por él, que ni siquiera se mete en tu cabeza, está bien, lo entenderé. Ni siquiera volveré a tocar el tema. Nunca más te lo prometo. Lo supe desde el principio. No te quiero decir nada. Ay, niña. No lo voy a hacer si me presionas. Como quieras. Me voy a callar, te lo juro. Bien. Bien. Y ahora vas a leer una revista. No, linda. Vamos a hacer un test. ¿Qué test? No voy a volver a hacer un estúpido test. Lo harás. Claro que lo haremos juntas. Y ahora no será por Barish. Lo harás por Kerem. Ay, ¿dónde está? Ojalá no lo encuentres. Lo encontraré y vamos a hacerlo. Aquí está. Uno. Bueno. ¿Te pones feliz cuando lo ves? A. Sí, definitivamente aún me emociono cuando lo veo. B. Solía ponerme feliz, ahora no estoy segura. C. Una mezcla de odio y amor. C. Una mezcla de odio y amor. No me digas. Continúa. Dos. Un gran amor. A. Esa primera vista. B. Comienza conociendo a la persona. C. Comienza con odio mutuo. C. Comienza con odio mutuo. Tres. Escoge tres palabras que definan bien tu relación. A. Amor, felicidad, emoción. B. Respeto, bienestar y persistencia. Eso es Barish, ¿no? C. Con altibajos extraño y emocionante. Eso suena, Kerem. Ay, Sherlock lo sabe todo. C. Muy bien. Voy a sumar. Dos, cuatro, seis. ¿Leo el resultado? ¿Tú qué crees? Felicidades. Ya has encontrado al amor de tu vida. Dame eso, es basura. No voy a encontrar el amor de mi vida con tres preguntas. Oye, ¿no reaccionaste así cuando hicimos la prueba la última vez? ¿Podemos terminar de hablar de Kerem, querida amiga? Está bien, podemos. Bien. Bien. Nosotras podemos, pero algunos prefieren no hacerlo. ¿Qué te dijo? Esta noche ven a la guarida. Tengo que hablar contigo. ¿Y vas a ir? Por supuesto que no. No tengo nada que hablar con él. ¿Qué? No hay más que hablar. Bueno, no vayas. No pongas esa cara.